Hola, lo mejor de los sándwiches es la variedad que tenemos y hoy les traigo un clásico, un croque madame. Vamos a cortar dos buenos pedazos de pan, vamos a untarlos con mantequilla, vamos a poner queso gruyere, jamón, vamos a cortar un poco de aguacate, sal y pimienta, vamos a cerrar y nos vamos a un sartén caliente. Y vamos a hacer ahora nuestra bechamel, mantequilla, vamos con harina y vamos a hacer un roux, laurel y vamos con la leche. Vamos a incorporar sal, pimienta, vamos a incorporar el queso y estamos listos. Vamos con esta salsa por arriba, queso rallado y ya vamos al horno a dorar. Opcional, podemos colocar un huevo frito encima del sándwich. ¿Vieron qué buena nos quedó esta receta? Miren, espectacular. Si les gustó este y mucho más, la pueden encontrar en saboresalínea.com.